Bueno, aquí vamos a empezar a estudiar veladuras en metales. Esta pintura de tres objetos de metal, los metales son de color frío, gris. Y tenemos la posibilidad, ante estos grises, poner veladuras, que es una veladura, es una pintura muy delgada, muy diluida, de cualquier color. Generalmente cálidos sobre fríos, fríos sobre cálidos, fríos sobre brillantes, sobre oscuros. Una de las cosas más importantes es elegir el pincel. Como ustedes ven, yo toco un pincel, el pelo tiene que ser suave, y veo en el original, en el cuadro que estoy trabajando, que no sea muy duro ni muy flexible, entonces pruebo. Lógicamente todo lo que se ve ya está absolutamente seco. Tengo la paleta, elijo un color cálido, digamos un siena con un ocre bien diluido, y hago test, con un poquitito amarillo incluso, muy diluido, muy diluido. Y me voy al objeto de la derecha, que lo voy a calentar, lo voy a transformar en un metal cálido. No, ese metal no dice precisamente si es bronce, oro, no. Es un metal como si hubiera recibido una pátina. Veo, yo veo bien, elijo el pincel. Aquí hay tres tipos de pinceles. Son ese tipo, uno conviene elegir bien el pincel ante una veladura. Y luego la pintura que la tenía lista, voy a empezar a poner los primeros toques, ¿ven ahí? Al azar, no hay un orden aquí. Pero en las partes claras, todas las partes oscuras, más amarillo, más ocre, muy diluido. Me voy más a la derecha. Ahí veamos, donde hay más luz, entonces la veladura es más clara. Así, si se fijan bien la derecha, la foto original es más cálida. Tiene color beige por efecto de la luz y del paño. Y yo le di colores más fríos. Y estos tres metálicos se adaptaban muy bien a calentarlos y cambiarles el tono, el matiz. Lo que ven ahí en el medio, esa cosa como más clarita, debajo de ese gris, es la reflexión del paño de adelante, puesto que este es un jarrito o pote cóncavo, así como redondito. Entonces yo me voy fijando muy bien, absorbiendo, ven como limpio eso para que se parezca más al reflejo de la mesa. Limpio, pero una veladura, en el momento en que uno la pone, es imposible sacarla, salvo que uno use diluyentes y ya, esos diluyentes que pueden romper la capa inferior que está seca. Entonces uno tiene que estar seguro que en una, en una, digamos, veladura fina como esta, uno no, ¿cómo podría decir?, uno no pone colores, va poniendo como una acuarela, los claros primero y los oscuros después. Va subiendo la oscuridad, no subiendo la luz, va cuidando la luz. Si ya le ponemos esto después, porque ya vamos a perder una luz fuerte, tenemos que ponerle un impacto de color claro, está bien, es decir, ya estaríamos pintando sobre una veladura. Pero aquí estoy yo haciendo solamente veladura, porque todo está hecho. Todo está hecho. Ese va a ser el cálido, el del medio, vamos a elegir un color, un pincel un poquito más grande me parece, un color más verdoso. Van a ver luego, aquí estoy absorbiendo, tirando hacia arriba. ¿Ven? Y siempre, todo el tiempo, limpiando y verificando si no se me va algo. Yo no tengo que cuidar el gris del medio y las dos luces de la ventana de la derecha. Y las dos luces. Veamos qué color, ahí tengo la boleta, un amarillo limón con amarillo cadmio, diluido lógicamente. Y le subo la luz a la mesa en que se refleja la parte gordita hacia nosotros de ese pote. Y las luces fuertes se hacen después con color blanco y pincel chico. Los brillos, los brillos, brillos, brillos que hay encima. Este es uno mediano, de pelo bastante rígido, pelo sintético, pero rígido, pero no cerda, sintético, de nylon. Con él voy a hacer, acentuar la luz. ¿Vieron? Acentué la luz de la ventana de la derecha. Es decir, el blanco que ya estaba puesto en los grises, lo acentué más. Para darle más drama. Y otro, el borde, siempre el borde de ese tipo de metales que recibe las restricciones del ambiente, del entorno. Y ese entorno es crema, grisáceo. Entonces uno lo suaviza y lo, le hace esfumato, lo que se llama, ¿no? une los contornos del objeto con el fondo. Se desaparece. Aquí, aquí, va a dar, ver la luz que da desde atrás. Y es lo que hago. Recibe luz de atrás. Aquí. En la parte izquierda. Aquí, una luzcita aquí abajo también. Enderezo cosas que, en un chubicado, siempre, siempre usando la nova. Prácticamente con muy poca pintura. Porque uno, en un momento, en una veladura, una cosa tan delicada como este tipo de pintura, lleva un pelotón de pintura y tiene que andar sacando de alguna forma y ensucia la veladura que puso antes. Entonces, hay que tener cuidado. Esa es con precaución. Siempre, siempre, verificando cuánta pintura tenemos. Estas son las luces fuertes de arriba. De la boca, del borde. Así. Mucho cuidado. Y me doy tiempo para enterizar si estas cosas que no me necesitan. Una buena luz hay de la izquierda que recibe del tarro que está a la izquierda. Esa luz. Es una magia. A mí me encantan, me encantan los metales. latas, cucharas, jarritos de metal. Me encantan. Es muy agradable porque es tan... Si uno pinta con una papa o una naranja, casi no existe este efecto. Existe un foco de luz, sombra, colores medios, pero no esta reflexión. Cuando uno pinta espejos y metales brillantes que son espejos, es impresionante lo que pasa ahí. Ópticamente hablando, colorísticamente hablando. También la forma del objeto, del jarrito, lo que sea, según la forma que tiene, sea redondita, cuadrada, recta, angular, se distorsionan las reflexiones. Es decir, ¿cuáles son las reflexiones? Lo que tiene esto frente, digamos, desde mi lado, lo que de abajo y lo de los lados, posiblemente de atrás también. ¿Qué ventanas hay? ¿Qué luz hay? Entonces, es fascinante porque tiene mucho de científico. Si uno lo dibuja viendo desde el principio y le pone la primera capa de esos grises, hace lo que quiere. Este. Este vamos a decir darle verde. Fíjense la forma que tiene. Es que no es totalmente recto, rectangular ni tampoco redondo. Entonces, esa mancha como crema que ven ustedes hasta el segundo tercio, es el reflejo de la mesa, ¿cómo se llama? Del paño. no está grande ese verde oliva, es exquisito. Cuidando las luces porque ya le había puesto las luces en la fase gris, la capa gris. Ven, cambia totalmente. Inmediatamente, mágicamente, cambia todo el aspecto psicológico más bien. Es un aspecto psicológico. Tres tarros grises, ok, bien hecho, fantástico, impresionante. Pero en el momento que uno a esos tres le da unos tonos y los transforma en algo más bello, llamémoslo así, más agradable al ojo porque se cansa de una monotonía, de algo monocrómico, estas veladuras o hacer tarros metales que uno le va poniendo los colores que uno quiere básicamente hace de esto, miren el pelo, el pelo se chascon para poder estirar la pintura para peinarlo, digamos, peinar siempre, ya no va con uno, ven, casi no hay pintura. Ahora estiro, 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 ven, estiro suavemente, estiro la pintura, también, tomé en cuenta que esto es en panel, es un material muy, una superficie muy suave, para más que ya tenía la primera capa de óleo, entonces esto fluye sin pintura, uno puede estirar esto con cuidado, todo depende, hay que conocer bien los pinceles, sin conocer bien los pinceles, uno no puede, de ningún modo se pueden hacer estas cosas bien, con pinceles redondos y puntiagudos, porque absorben mucha pintura, mientras que los planos, y los planos que están aún más, más antiguos, eh, responden mejor a ese frotado, le podríamos llamar, y va ajustando unos luces, eh, a principio se limita a no llenar, de poner mucha veladura del color en los blancos, porque los blancos hay que cuidarlos hasta el último momento, los muy blancos y los muy oscuros, que lindo, que lindo, siempre, absorbiendo, también se ve el tono, yo no estoy explicando mientras pinto, yo pinté, eh, edité el video y ahora estoy superponiendo la voz, estoy adivinando qué es lo que estoy haciendo ahí, ¿no? eh, lo que hice, expliqué con el pincel, que hay que, tiene que haber un reflejo también del verde en el, en el, en el cafecito y del cafecito al verde, o sea, una especie como un espejo, siendo que pincel, es el, es decir, el más chico, de la derecha, más chiquitito, con blanco, limpio, seco, veamos, ¿eh? para hacer esos verdecitos que son tan importantes de hacerlo, arriba, ahí hay muchas rayitas, blanco, miro, observo, pongo el dedo en el cuadro y voy poniendo las luces finales de arriba, bien, con cuidado, no apura nada, aquí el apuro no vale nada, el apuro aquí lo hace uno hacer puras cosas mediocres, aquí explico que ese reflejo es lo del color de la tela, de la mesa, todo ese porte, y se ve mucho porque es alto y tiene cierta diagonal, mientras que el redondito es bajo y tiene una redondeza en el medio y se ve poco del paño, aquí arreglo, rectifico, este gris, ese es verde y el otro tierra, este gris parece que le vamos a dar más fuerza en las luces y en los oscuros también y algunos otros detalles que no se ve esa cosa es chica que es mucho no dí aquí centrando la sombra debajo la sombra fuerte siempre pide no las deja para el final tal como las luces muy fuentes miren la unión de los elegantes se ven los dos ajustan bien esos dos colores este verde oliva y ese siena tostada siena natural, ocre muy lindo tocó es un pincel plano chico de unos 3 milímetros 3 y medio y siento así con el dedo la flexibilidad porque va a necesitar ese peine un poco más fuerte más agresivo ponerlo en la lata gris es bien compleja la franja de colores son como columnas de colores es bien compleja en la lata refleja también es oscuro refleja en el tarro el tarro verde aquí hay muchas franjas arreglo un poco ahí voy a sacarle partido a las leyes de la de los reflejos y de las texturas que es brillante que es opaco donde está la ventana donde brilla que brilla que refleja aquí los reflejos de abajo para arriba para abajo de los lados el verde se puede reflejar en el en el tarro gris un poquitito el gris refleja un poquitito en el verde el verde en el en el tierra el tierra en el verde fíjense yo explico y digo fíjense esa luz que hay ahí en el en el original que poca pintura listo estamos pronto terminando esto imagínense por ejemplo si yo hubiera hecho el tarro izquierdo el gris le hubiera puesto una veladura no sé por roja violeta habría sido bueno todo igual ¿no? los tres serían tricolor pero decidí decidí cuidarlo que quede así gris es más efectivo que ponerlos todos con colores eso es eso es todo damos un paseíto gris vamos a acercarnos para que se vea como todo refleja en todo una pintura abstracta una mini pintura abstracta es muy lindo ese vero que me gusta nos vemos que se vea las que se vea que se vea la plástica la plástica es una la plástica la plástica es una